Música Bendiciones del Señor en este día sobre ustedes Digo del Señor porque yo no puedo bendecir Pero Dios en su infinita misericordia y como buen padre Nos da su bendición en esta mañana Con poder respirar, con la vida, con nuestra familia, con nuestro trabajo Con todas las cosas buenas que nos da Que son más que las adversidades que nos puedan pasar en nuestro diario vivir Como de costumbre, bienvenidos a Matutino TV Y vamos a bendecir sus vidas y la mía Con una lectura en el día de hoy De la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 3 Versículo 6 Vamos a ver hasta donde puedo llegar Creo que nada más voy a leer el 6 Dice así Más Pedro dijo No tengo ni oro ni plata O ni plata ni oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Bueno Es una historia La pueden encontrar como ya les dije antes en el libro de Hechos capítulo 3 Donde Pedro Por sus palabras No iba a pedirle a Dios en el libro de Hechos capítulo 3 Porque él no podía caminar y por eso no trabajaba Pero ya estaba sano Ya iba a poder hacer su labor Entonces no hay ninguna bendición de Dios en el libro de Hechos capítulo 3 Entonces no hay ninguna bendición más especial que nuestra salud Estoy más que agradecida porque el Señor me permite la oportunidad de poder llegar a sus hogares con su palabra Y yo sé que no solo ustedes estas palabras Los edifican muchas veces Yo estoy aquí detrás delante o detrás de cámara como ustedes le quieran llamar Y llevando una palabra para ustedes Pero muchas de las palabras que les digo también las estoy viviendo y también encajan a mi vida Muchas veces me veo diariamente cuando pongo el programa en las mañanas Y o sea lo veo en YouTube la repetición Y yo misma digo oye yo ese día me estaba predicando a mí misma Entonces en este día para cada uno de ustedes y para mí también No tengo plata ni oro Pero lo que tengo que es la palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento Que es capaz de restaurar nuestras vidas Que es capaz de enderezar los caminos que están torcidos Eso les entrego y me entrego a mí misma Porque el Señor es misericordioso Y no soy perfecta Soy un ser humano igual que cada uno de ustedes que tengo mis faltas Pero muchas veces con las palabras que le hablo a ustedes Que muchos se pueden sentir corregidos Que muchos se pueden sentir que le llama la atención Que a muchos les encaja en su vida De la misma manera la palabra obra sobre esta sierva del Señor Que las está pronunciando El Señor les continúa bendiciendo Pasen un bendecido y feliz resto del día Y vamos a pasar a la siguiente parte del programa Con Santiago Cuesta, Genchi Suero y Tomás Castro Matutino TV Tres verdades Desde el estudio SCK Virtual Matutino TV Tres verdades Desde el estudio SCK Virtual En Santo Domingo Traducido por Jnmall